¿Alguna vez se imaginaron combinar el terror, un muñeco cabezón de vinil y el sadomasoquismo? Pues Funko lo hizo en el 2019 y a la venta fue exclusivo de las tiendas Walmart, sin duda una de las figuras hermosamente horripilante. Su nombre es Chatter, este nombre lo adopta por el sonido que hacen sus dientes al apretarse. Chatter es un cenobita, un peón del demonio Leviatán que cuenta con una historia humana llena de melancolía, sufrimiento y soledad. Vean nada más que hermosa figura, que detalles, sus dientes, sus encías, sus labios, esas cadenas que tiene, su traje de piel, la herida que tiene por detrás de la cabeza, sin duda una figura excepcional de Funko. Pues destapando Funkos, hablando de su historia en este baúl de los recuerdos, la nave del pasado. Nos vemos para la próxima cápsula.